Sé que no me dices la verdad Cuando nos miramos en silencio Te conozco bien Si quieres marcharte nada puedo hacer Qué difícil forma de querer No sé qué hacer, no sé Dime cuál es la razón Dime no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime nada puedo hacer Pienses, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Me duele el corazón Si quieres marcharte nada puedo hacer Qué difícil forma de querer No sé qué hacer No sé No sé Dime cuál es la razón Dime no me pidas perdón Nuestro amor se terminó Dime nada puedo hacer Mientes, no sabes querer Mientes, no sabes querer Me tocó perder Me tocó perder Me tocó perder Mientes, no sabes querer Mientes, no sabes querer Mientes, no sabes querer